Hola a todos, ¿cómo les va? Llega el viernes, se termina la semana y chau Julio, esta vez no iglesias. Pero les cuento que se viene con muy buen tiempo en la mayor parte del país. ¿Habrá novedades? Claro que sí, y bastantes. Con atención, escuchen, que las máximas en el centro y norte argentino van a aumentar. Viento norte para la mayor parte del país. Si bien en el sur argentino continuará el frío, pero también ahí vamos a ver cómo aumentarán las temperaturas. Les quiero contar que para el noreste y litoral vamos a tener máximas para este día viernes desde los 22 hasta los 23 grados. Con cielo parcialmente nublado y despejado para la provincia de Misiones. Área central de nuestro país a pleno sol, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Cielo parcialmente nublado para Capital Federal y La Pampa. Y cielo mayormente cubierto para el sur de la provincia de Buenos Aires. Tendremos mínimas entre los 4 y 6 grados y las máximas desde los 14 hasta los 21. Vemos entonces que todavía van a continuar algunas nevadas en la zona cordillera de Cuyo. Pero para las provincias de San Juan y Mendoza el cielo estará despejado. Muy buena amplitud térmica. Tarde muy agradable entre los 20 y 21 grados. 19 para la provincia de San Luis, mínima de 5. Y además con cielo parcialmente nublado. Noroeste argentino a pleno sol. Todas las provincias con muy buena amplitud térmica. Además también temperaturas bajas por la mañana y por la noche. Pero miren las máximas entre los 21 y hasta los 22 como la mayor parte del norte argentino. Además también se espera viento norte. Vemos entonces que en la Patagonia el buen tiempo estará presente en la provincia de Río Negro y Neuquén. Con cielo parcialmente nublado, máxima de hasta 18 grados. Tendremos algunas lluvias para Bariloche y alrededores nevadas en zona cordillerana y precordillerana. Pero para el resto de las provincias muy buen tiempo. Cielo parcialmente nublado para terminar este mes. Y además mínimas que se van a mantener bajas entre 4 grados, 1 y 2 bajo cero para Tierra del Fuego. Máximas que no van a superar los 7 grados. Pero para más información les invito a que nos visiten en infoclima.com. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.